La Secretaría de Marina a través de la Armada de México informó que el día de hoy, aseguró material de procedencia ilícita, y rescataron especies exóticas en la comunidad Las Naranjas del municipio de Pihuamo, en el estado de Jalisco. Los marinos catearon ocho inmuebles propiedad de César Morfín Morfín alias El Primito, líder del cartel del Golfo de la facción Metros en Reynosa, que dirige su guerra criminal contra el Grupo Escorpión y el Cártel del Noreste en Tamaulipas, desde el estado de Jalisco. El personal naval aseguró en los inmuebles más de 30 vehículos de gama alta, aproximadamente 10 armas largas, 16 cohetes, cartuchos y cargadores de diversos calibres, equipo táctico, munición a granel y miras telescópicas. Asimismo especies exóticas tales como un jaguar, tres monos, cinco guacamayas, cuatro caballos y alrededor de 900 gallos. Como parte de la investigación en marcha, derivado de trabajos de gabinete y campo, la dependencia anunció que en próximos días, se podría confirmar el aseguramiento de más inmuebles propiedad del líder de la facción Metros del Cártel del Golfo. Cabe recordar que César Morfín El Primito, pactó una alianza con Emesio Oseguera Cervantes El Mencho, para permitir la incursión del Cártel de las Cuatro Letras al estado de Tamaulipas, lo que incrementó la violencia en esa entidad. El líder de los metros y aliado del Mencho disputa al Cártel del Noreste y al Grupo Escorpión, el control de la zona conocida como Frontera Chica, donde se localizan los municipios de Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz. Tras la alianza entre El Primito y El Mencho, los otros líderes del Cártel del Golfo rompieron con los metros y se desató la guerra criminal entre los antes aliados y socios. Cabe señalar también, que desde hace varios meses, usuarios en redes sociales dedicados a informar sobre la violencia generalizada por el crimen organizado en Tamaulipas, advirtieron que El Primito, estaba dirigiendo su guerra criminal desde el estado de Jalisco. El Primito además, según las denuncias publicadas en redes sociales por diferentes usuarios, cuenta con la protección del Cártel Jalisco quien le provee de armas y cartuchos, a cambio de la ruta para el trasiego de la droga de la que se benefician ambos, por los cruces de la llamada Frontera Chica. De acuerdo a la misma información, El Primito se escondía en el rancho Las Naranjas del municipio de Pihuamo en la región sureste de Jalisco, misma localidad donde la marina le aseguró los vehículos, armamento y animales exóticos.